Yo sigo en la bella de la voz, la bella de la voz Mi bebé y mi amor me sentí bien La mano me va a ser rico de tu La vida no dirá como tú Tengo dos ojos brillar El aliento de los panos caer El canto de la vida que yo me dejo La música y la bella de la voz